La pregunta es esta, averigüen porque el rumor es fuerte. ¿Es verdad que hay un canal de televisión uruguayo que está muy enojado con un periodista argentino por Bocón? Me lo contestan mañana, averigüenme. Acuérdense, un canal uruguayo está muy enojado con un periodista argentino porque habló de más. Nada. ¿Qué pista cree que tire? La pregunta es esa, esa pregunta es una pregunta. Bueno, ¿sabes qué? ¿Espectáculos? Sí, sería... ¿Habló de más en su programa o en alguna otra plataforma? Diríamos que habló de Musk. Claro, claro. Salió buenísimo. Salió buenísimo. ¿Hemos hablado con él últimamente? No, yo no. ¿No nos habla? Sí, creo que sí. Pero averiguá, pare. Pero les pedí que averiguaran. No, pero no conmigo. A mí me decí, ¿verdad? Me están preguntando a mí. Guianos el camino, Luis. Allá ganamos el camino. Para averiguar, queremos tener más información acerca de lo que vos ya sabés. Claro. Es un periodista muy exitoso. Claro. ¿Es periodista? ¿Exitoso? Sí, es muy conocido. ¿Toma mate? ¿Toma mate de parado? No sé, sí, no sé. Yo lo debí tomar, mate, sí. Ah. Escuchá. Me voy a la pausa. Me voy a la pausa. ¿Empieza con A? Pausa, ya venimos. Así que sí. La pausa.